hola mis amados bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el pasto de trigo para la salud este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural los beneficios del pasto de trigo brindan numerosos antioxidantes y otros nutrientes ya que proporcionan alcalinizantes vitales para el cuerpo junto con el aumento de la absorción de nutrientes como los electrolitos la vitamina c y vitamina e entre los beneficios del pasto de trigo están disminuye el daño de los radicales libres tiene una fuerte capacidad antioxidante pueden reducir la oxidación y los daños de los radicales libres que causan el envejecimiento y contribuyen a la formación de enfermedades también eleva la inmunidad y la protección contra el cáncer el pasto de trigo demuestra un potencial contra el cáncer y lo hace a través de mecanismos de autodestrucción de las células cancerosas reduce el colesterol alto y los triglicéridos el pasto de trigo es una planta medicinal para el corazón y los vasos sanguíneos potencia el sistema inmunológico del cuerpo para combatir y recuperarnos de enfermedades y dolencias es importante señalar que el pasto de trigo no debe ser consumida a largo plazo ya que no es un alimento sino una hierba medicinal altamente desintoxicante espero que este vídeo les sirva de mucho dedito arriba compartirlo suscribirse mi canal muchísimas gracias bendiciones y muy muy buena vibra